Pregunta. Si una viuda rica y con hijos decide volver a casarse, ¿puede ya introducir una cláusula en el contrato matrimonial estipulando que después de su muerte solo sus hijos accederán a su herencia y que su nuevo marido renuncie a cualquier derecho sobre su herencia? Respuesta. Al-Buhari muslim narraron que Aisha radiyallahu anna dijo, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, ¿qué es lo que le pasa a cierta gente que estipula condiciones que no están en el libro de Allah? No hay condición que no esté en el libro de Allah que no sea inválida, aun si fueran cien condiciones. El libro de Allah es más merecedor de ser seguido y obedecido, y las condiciones de Allah son más vinculantes. Al-Qurtovi, rahimahullah, dijo, es decir, condiciones que no son aceptables ante la ley islámica son inválidas aun si son muchas. El sheikh al-islami, rahimahullah, dijo, quien estipule condiciones en un contrato como de manutención, una donación, una venta, un contrato matrimonial, de alquiler, es contrario a lo que Dios ha decretado prohibir algo que Dios ha permitido o prohibido algo que Dios ha permitido. Y si hace eso, estas condiciones son inválidas, de acuerdo al consenso de los musulmanes de todas las épocas. Él también dijo, si una condición es contraria a las normas de Allah y su mensajero, es inválida, tal como si alguien estipula que su hijo o sus parientes no deben recibir la herencia que les corresponde, o que él lo ayudará en otro lo que él quiera, y lo apoyará contra cualquiera que se le oponga, ya sea que tenga derecho o no, o que él debe obedecerle en todo lo que le dio día, u otras condiciones semejantes. Y cuando se pone en tales condiciones, entonces uno debe cumplir la parte al contrario del contrato que está de acuerdo con las órdenes de Allah y su mensajero, salallahu alayhi wa sallam. No debe cumplir la parte que es contraria a eso. Esto es algo consensuado entre los musulmanes. Y Allah sabe más.